Muy buenos días a todos. Soy el Padre Natanael, misionero en Italia, y hoy día, el 3 de agosto, celebramos martes de la décima octava semana del Tempo Ordinario, y el Evangelio de hoy se toma del Evangelio según San Mateo. Entonces, unos fariseos y escribas de Jerusalén se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros antepasados, y no se lavan las manos antes de comer? Jesús llamó a la multitud y le dijo, Escuchen y comprendan. Lo que mancha al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella. Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron, ¿Sabes que los fariseos se escandalizaron al oírte hablar así? Él les respondió, Toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial, será arrancada de raíz. Déjenos. Son ciegos que guían a otros ciegos. Pero si un ciego guía a otro, los dos caerán en un pozo. El Evangelio de hoy nos habla de las tradiciones y la importancia de esas cosas en la vida. Pero nos parece de modo interesante, porque vienen los fariseos y los escribas para hablar con Jesús. Y se quejan justamente que sus discípulos quebrantan la tradición de los antepasados. Y Jesús, en vez de dar una respuesta directamente a ellos, llamó a la multitud y le dijo, Escuchen y comprendan. Lo que mancha al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella. Y de mediamente después, los discípulos se acercaron a Jesús y le dicen, ¿Qué cosa? Que los fariseos se escandalizaron al oír las palabras de Jesús. Y podemos pensar, ¿Y por qué se escandalizaron? Y bueno, el texto paralelo en el Evangelio según San Marcos es un texto más largo, pero también más específico, porque con más palabras explica que así Jesús declaró, pronunció, que todas las comidas eran puras. Y ahora, algunos comentaristas dicen que estas palabras sobre la comida eran tal vez las palabras más radicales en todo el Evangelio. Justamente porque eso es una tradición muy fuerte para los judíos e incluso podemos decir para los musulmanes, es de no comer el cerdo. Incluso en el ejemplo de los judíos, tenemos los judíos que fueron matados por no comer cerdo. Pensamos en los siete hermanos en el tiempo de los macabeos, ¿no? Entonces se escandalizaron porque Jesús justamente había tocado algo que era muy importante para ellos. Pero tenemos que entender bien qué es eso de las tradiciones, ¿no? Que no es que las tradiciones son malas per se, ¿no? Nosotros lo sabemos, al menos implícitamente, porque en la Iglesia tenemos un montón de tradiciones. Incluso cuando hablamos de la fe tenemos la tradición y la Sagrada Escritura y al magisterio de la Iglesia como los fundamentos de la fe. Pero, ¿qué es lo que quiere decir Jesús acá? El peligro se encuentra cuando nosotros perdemos de vista el motivo de estas tradiciones. Porque si uno no sabe por qué hace una cosa, se convierte en un robot, una máquina o una palabra de Jesús en un ciego. ¿Por qué? Porque no ve lo más profundo de sus acciones. No ve el motivo o el por qué. Eso lo hago porque es tradición. Y sí, pero tenemos que saber bien y entender bien por qué lo hacemos. Y eso lo dice Jesús cuando dice, toda planta que no haya plantado en mí o Padre Celestial, será arrancada de raíz. ¿No? El motivo de todo, sea las tradiciones, sea las oraciones, sea lo que sea, tiene que ser siempre el acercarme a Dios. Todas las cosas que me ayudan a acercarme a Él, buenísimo. Pero una cosa que no me ayuda a acercarme a Dios es realmente una cosa inútil. Eso lo vemos como en el principio y fundamento de San Ignacio. Es importante porque sucede a veces en nuestras vidas espirituales que nos quedamos donde estábamos antes, en lo que siempre habíamos hecho. Por ejemplo, muchas veces cuando preguntamos a las personas, nos dicen, yo rezo todos los días. Bueno, está bien. ¿Y qué rezas? O siempre tres abamerías por la mañana y tres abamerías por la tarde, antes de humer. Porque siempre he hecho así, ¿no? Desde cuando era niño. Y bueno, rezar así no está mal. Está bien, digamos, rezar. Pero ahora tienes 20 años, por ejemplo. Cuando comes, no comes como un niño. Cuando tienes que meter la ropa, no usas la ropa de niño. Has crecido en la vida física, pero en lo espiritual. ¿Qué has hecho? Nada. Te quedaste en lo mismo. Y tal vez puede ser útil el lema de la Orden de los Cartujos, que su lema es Stat crux dum volvitur orbis. ¿Qué quiere decir? La cruz estable mientras el mundo da vueltas. O sea, cruz constante mientras el mundo cambia. Todas las cosas en este mundo cambian. La única cosa que remane siempre lo mismo es Dios. Entonces, cuando examinamos nuestras vidas, tenemos que ver, ok, eso lo hago, lo debo cambiar. ¿Me ayuda a acercarme a Dios o no? Eso es siempre el propósito, el trabajo que tenemos que hacer en nuestra vida espiritual. Entonces, pidamos por la intercesión de María Santísima, Madre de Jesús, Madre Nuestra, por la gracia de realmente examinar bien nuestras vidas espirituales. Y no quedarnos simplemente en lo que siempre habíamos hecho, sino ver realmente cómo es el mejor modo de acercarme a Dios. Que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!